¡Agocha.info! El viernes 27 de septiembre hay convocada una huelga en contra del cambio climático. Es a nivel mundial y entonces en Tierra Estella también vamos a hacer eco de esa huelga mundial organizando algún pequeño acto como una concentración en la Plaza de los Fueros a las 8 donde vamos a hacer un llamamiento a todas las instituciones a que tomen medidas urgentes contra el cambio climático. También animamos a toda la población a hacer huelga de consumo porque es una manera de paralizar el sistema al menos durante un día y hacer que la huelga tenga mayor repercusión. Y también hay un par de sindicatos, ESK y Esteilas, que han convocado huelga laboral. Es decir, que cualquier trabajadora que quiera hacer huelga tiene una cobertura legal y también animamos a ello. Tenemos que concentrarnos por la alarma climática porque sin planeta no hay futuro y realmente estamos en un grave riesgo de no tener futuro. Tenemos que hacerse huelga muy bien y tambiénIR. Es decir, pues si no, hemos hablado con la regulación, no, 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 no. Entonces, pues, pues, nos damos en un gran parte que no sé si no. Lo hacemos ahí, ¿no? . Lo hacemos ahí, ¿no? Ahora, lo hacemos así. Lo hacemos ahí, ¿no? Ya sabes que estamos ahí. Y esta lo hacemos que nos hagan muy bien. Esa lo que nos hagan la educación. y en el mundo se conoce por un lado de la mujer, y en el mundo se conoce la ecología, y en el mundo se conoce a la vida con respetudios, y en los ecosistemas, los climas, los planetas, los culturales, y en la cultura. y en el futuro se ha ido a la vida desde el futuro. Y ahora, en la clase de los países, los beneficios, los beneficios, los beneficios y los beneficios. En la manera de hacer las cosas que se les gustan. El tema de la vida es la vida de la vida y la vida es la vida de la vida de la vida. Nos unimos a la convocatoria del 27 porque tratamos el tema de la desigualdad. Estamos en contra de los privilegios a todos los niveles. Y la cooperación de la sociedad, del embutecimiento humano y la cooperación de la naturaleza viene determinada porque somos sociedades de la desigualdad. Es decir, tenemos que luchar por quitar los privilegios, darnos cuenta dónde están los privilegios, por qué, y ir poco a poco limando y quitándolos, porque si no nos van a hundir con todo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.